La alcaldesa de Alhama, Mariola Guevara, ha animado este viernes al director general de deportes de la región a que apoye los proyectos del municipio en materia deportiva. Lo ha hecho durante la presentación de la renovación del patrocinio del Pozo Alimentación a la Alhama Femenino. Queríamos contar con la presencia del director general de deportes para que os conociera, para que supiera que vuestros éxitos traspasan fronteras incluso de nuestra región. Y es fundamental que también la dirección general, la comunidad autónoma, sea partícipe de este gran proyecto y seguro que vamos a contar con el apoyo de esta dirección general. Por eso hoy Fran sabemos que es una persona muy comprometida con el mundo del deporte y que nos echará una mano en esas mejoras que queremos seguir impulsando desde el municipio de Alhama por ese gran compromiso que tenemos con el mundo del deporte. El apoyo es total, ha dicho el director general de deportes, Francisco Javier Sánchez, recogiendo así el guante lanzado por la regidora alameña. Empiezo por lo que me han dicho. Alcaldesa, el apoyo es total. Sabéis que estamos volcados en los proyectos que puedan ser importantes y este lo es. Así que por eso estoy aquí hoy, porque no podía faltar, porque además el club más de una vez ha querido que estuviera por aquí. El final del deporte.